Pese a la presencia policíaca en la zona de Chilapa, el miedo aún impera en la gente, que prefiere no salir de sus casas para no correr ningún riesgo. Pues nosotros, pues hasta ahorita no hemos salido, no queremos correr riesgo, pero pues hay comunidades que ya unos que otros ya van a vender sus productos, pero pues ya esperemos, pues yo creo que mientras empiece a operar el gobierno, que pues veamos, vamos a ir viendo, depende cómo va la situación, porque pues uno siempre dice, no, pues mejor prefiero no ir, mejor prefiero quedarme a mi casa, porque pues el riesgo de ir, pues a veces no sabes que si vas a regresar. Para el gobierno federal, el uso de niños como escudos humanos es reprobable, por lo que llamaron a que los menores se desarrollen en la escuela y no con el uso de armas. No se deben ocupar niños, no solamente por un tema que es ilegal, que se use, que a lo mejor resulta lo de menos, sino es un tema que los niños deben estar en las aulas, los niños deben estar en la escuela, los niños deben estar jugando, los niños deben estar haciendo otras cosas y no en las armas. Quien empuña un arma a un niño, no solamente está cometiendo un delito, sino además está atentando contra la vida del niño. Agregó que poner en manos de un niño armas de fuego atenta contra la vida del menor y eso se castiga penalmente. Con información de Juan José Romero para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez. Gracias. 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 Gracias.